Bueno, ahora sí... ¿Estamos en directo? ¡Estamos en directo! ¡Qué bonito! ¡Buenas! ¡Buenas! Ahora sí se vio Bueno... Que se vea todo bonito No me lo tiran vivo, eh A mí sí A mí me lo acaba de tirar No, se muestra la cámara No, estás moviéndote Ahí volvió ¿Te pasa que estamos con un poquito de delay? Sí Ah, porque la calidad del costo quedó clavada en el 720 Y eso hace que me mande más lento Porque... Tenemos dos computadores Claro Es lo que tiene, tener dos computadoras y 28 monitores Y... Y... Y el stream y... Y todo junto Todo junto Bueno... Bueno... Vamos contando... Vamos... A repasar en qué quedamos La vez pasada No sé quién... ¿Quién quiere recordar lo que pasó? Capi Ahí va Bueno... Eh... Lograron abrir una puerta Que estaban peleando hace un buen rato parece Y... Se encontraron... Con... Un pequeño amigo Y alcohol para... Alguien que lo necesitaba Y... Y... Luego fuimos... A donde estaba... El... El... Peretro Peretro se llama ahora Uh-huh Peretro Si, Peretro también Y nos encontramos con unos pequeños compañeros que nos querían atacar No sé por qué estaba diciendo No sé por qué estaba diciendo Pero... Fácilmente les ganamos A todos Y... Y estábamos... Por ahí bloqueando todavía si no me equivoco Salud Lo último que habían pasado era que se habían ido a la... Hasta la puerta Habían terminado la pelea E... Íbamos a salir E iban a salir Sí Sí Eh... Tau Tau Tau, yo cuando... Salgo voy a la biblioteca a averiguar lo que es el cubo ese Igor, abre la puerta y sale el cubo Bueno, te gusta meter Geri y lo abrió la puerta Igor, salió ¿No fue Kroos? No, no fue Geri y lo abrió 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 No No, no la puerta No fue Geri y lo abrió, fue Kroos Fue Kroos Kroos abrió la puerta Geri y lo abrió lo que dijo Después que se fue... Igor fue Hay que enseñarle a Igor a abrir puertas Eso fue lo que dijo Si 18 de inteligencia no se abrió la puerta La puerta del mundo disco no se abre la enseñanza Comprobado empíricamente Bueno, para ser justos, cualquiera de nosotros ve una puerta que dice tira y empuja y ve una puerta que dice empuja y tira No es culpa de Igor tampoco La puerta no decía nada No Estaba calladita Bien Kroos abre la puerta Igor sale con su golem rumbo a la biblioteca El resto ¿Qué decide hacer? Esa fue la puerta de la biblioteca Pero que es una pregunta Si ¿Qué digo cómo va a seguir a Igor? Bien A abrirle puertas No No, voy a seguir a Igor El pequeño Hashma le estaba siguiendo a Gélelo Así que lo va a coger Bueno, vamos todos juntos Sí, vamos todos juntos Lo que ya podríamos estar hablando ¿Cuál sería nuestro próximo destino, no? O sea que ¿La biblioteca? No, no Nuestro próximo destino después de la biblioteca O sea, después de este abadía Ah, sí Y eso va a depender de lo que pase Y de las reservas de vino Uy Y de las reservas de vino Bueno Bueno Se dirigen hacia la biblioteca Y Supongo que van a entrar a la biblioteca Bien, por supuesto Abro la puerta Esta puerta se abre fácil De las livianitas y fáciles de abrir Hicieron iniciativa No, no, no Tienen investigación para abrir la puerta Por supuesto Entren Y está El bibliotecario Tomando apuntes Levanta la vista Lo voy a llegar Y cierro Buenos días, señor Buenas tardes Buenas tardes Sé que estuvimos un buen rato ahí adentro Tengo cierto objeto Que me gustaría saber qué es Y no sé bien por dónde investigarlo Empezar a investigarlo Eso va a depender del objeto que sea Cuando sacas el cubo Ves que abre los ojos Bien grande Hace sonar una campanita que tiene Al costado Pero qué cubos que tiene señora Qué cubos Vea qué cubos Y enseguida empiezan a llegar monjes Empiezan a cuchichear entre ellos Y uno se va buscando Se va corriendo hacia Hacia donde está la van Mientras tanto El bibliotecario agarra Sí, sí, pase por acá Tomá Y te deja un libro pesado Que golpea la mesa Levanta un montón de polvo Te lo deja ahí para qué Para que lo leas Bueno, está, lo que hago es Guardo el cubo de nuevo Y lo envuelvo en algo por las dudas Por si es peligroso Bueno, no iba a llevarlo Ya lo agarré con mis manos y todo Y me pongo a leer el libro A ver qué veo Mientras ella ojea el libro Qué hace el resto? Yo me quedo mirando Ahí qué va a hacer A los monjes La campanita la tengo que haber escuchado Sí, sí, obvio, obvio Sí, estamos todos juntos Me pongo a tratar de escuchar lo que están Los murmullos Lo que están diciendo Por lo menos si Tira Percepción No está mal 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 Percepción Fotopalita Fotopalita Ya saqué la fotopalita Bien Eh... Lo que escuchás Lo que lográs entender Entre todos los murmullos Es... Que hablan de... Que trajeron el cubo Y que llamen a lavar Todo lo que lográs entender Que hablan de que... Sacaron el cubo Y que esto lo tiene que saber el lavar Me acerco a... A mis compañeros Gélido y... Y Kross Si están juntos Sí, estamos ahí O sea, están juntos entre ellos Los hago que se acerquen a mí Y les mencionaré que Se ve... Fue mala idea Haber mostrado el cubo Me parece Voy a ver igual a... ¿Se escucha la música? Sí A nosotros o a... ¿A ustedes o a... ¿Eh? Porque yo lo estoy escuchando Sí, yo lo escucho Se escucha... A pena pero se escucha Sí, sí, pero está bien, está bien Sí, sí, está bien Está como mitad ¿Por qué dices... Eso del cubo? Los monjes... Se... En cuando... Igor mostró el... El cubo Este monje... Tocó la campana Y estos monjes... Cuchichean de que... Está el... Trajimos al cubo Y que hay que buscar Al que llamar a la bata Así que... No creo que... Que sea algo de... Menor importancia Bueno, voy a ver si puedo... Perseguir a alguno Para que... Nos comente un poco De qué trata todo esto Estás muteando, Capitón ¿Veo un monje cerca? ¿Arcana? ¿Arcana? Espera... A ver qué cubo hablan Porque yo no tengo idea Pero vos viste cuando... Ella sacó el cubo... Pero no sé qué... Si ellos venían a buscar el cubo Ellos saben qué es ¿Y qué querés hacer? ¿Saber de qué cubo están hablando? Claro, exactamente Vos el cubo... Lo viste cuando... Cuando Igor lo sacó Y se lo mostró al monje Claro, sí, sé que lo tienen ellos Pero... Saber de dónde proviene El cubo ese o algo Capaz ellos lo están buscando Por algo en específico Yo no sé Es que en realidad Ni ellos lo saben Por eso fue que... Igor lo está investigando Hasta ahora Ellos tampoco saben muy bien Qué es ese cubo No era parte de... De lo que estaban buscando Exacto ¿Y el libro qué información tiene? Dejame terminar de desarrollar Todo el resto Y después vamos con... Con el libro Troth, ¿me habías dicho? Sí Si hay algo que cerca Para preguntarle Para intentar conversar A ver si nos dice algo Sobre... Qué es todo el revuelo Y por qué... Es tan importante el cubo Eh... Sí Podés acercarte A alguno de los monjes Entonces... Ajá Eh... Tirá... ¿Qué querés? Engatusarlo Para que te cuente O querés asustarlo Persuadir, persuadir Para que... Bien, entonces persuasión Eh... Sí, sí, sí ¿Te acercás? Sin problema A alguno de... De los monjes Incluso algún grupito de monjes Que... Que... Que están allí cuchicheando Y que fueron a... A ver por qué el... Sonó en la campana Y... ¿Cómo le decís? Eh... Eh... Buenas tardes Buenas tardes Eh... Eh... Una... Una pregunta... Eh... ¿Por qué tanto revuelo por el cubo? Eh... Ese cubo, eh... Es... Es un cubo muy poderoso Y... Y no deberías haberlo sacado de... De donde estaba ¿Y la razón es? Porque... Eh... Tiene... Tiene mucho poder Y... Nosotros... Lo... Lo... Lo protegemos... Y cuidamos para que... No caiga en las manos indebidas Ah... No, no se preocupe Va a estar en las manos de... Un paladín de... De... De su causa Sí... Pero... No, no... No sabemos Hace mucho que ese cubo... Fue guardado Y... Y se nos pidió que nunca... Que nunca saliera Eh... Solo sabemos que... Si alguien lo saca... El abate Tiene que ser avisado inmediatamente Ah... Bueno... Muchas gracias Pasa un rato Les aviso... Les aviso lo que... Lo que me dijeron Bien Eh... Que el cubo lo estaban protegiendo y... No querían que... Lo hubiéramos sacado y... Y... Bien... Mientras sucede todo... Todo este... Esta charla de cross con los monjes... El cuchillo de los monjes... Igor... Sí... Investigación... Voy... 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 Oh... Bueno... Una tira decente... Bien... Te pones a buscar... Te pones a buscar... Creo que no se te escucha... Te escucha la pejo... Bueno... Ahora no... Ahora sí... Ahora sí... Te pones a buscar en el libro... Y... Encontrás... Información... De muchos objetos... Mágicos... Poderosos... Entre ellos... Tenés uno que se llama el cubo heráldico... Pero... No es el cubo heráldico... Por las descripciones... Que dan del cubo heráldico... Que es un cubo... De un color... Azul brillante... Casi... Electrizante... Y un cubo... Que para las proporciones que tiene... Debería resultar... Sumamente... Liviano... Este cubo... No cumple... Con lo que está descrito... Allí... Por lo que podés ver... Este se parece más... A... El cubo de los caídos... Que también está descrito... Pero... No coincide el color... Porque el cubo de los caídos... Debería ser rojo... Y este es un azul pálido... Y no dice nada... Sobre que pueda cambiar de color... O algo... No dice nada... Que pueda cambiar de color... Ninguno de ellos... El cubo de los trastabillantes... Mientras... Igor investiga... Y va acotejando... Lo que va encontrando... Y se los va comentando... Escuchan... Pasos que se acercan... Y son pasos... Que vienen acompañados... De un colpeteo de bastón... Se abren las puertas de... De la biblioteca... Y... Aparece el Abad... Dando derrotazos a todos... Una consulta... El Abad fue el que... Había hablado con Geriro y con Willow... Así es... El que tenía la venda en los ojos... Y viene... Caminando... No golpea el bastón... Eh... A modo ciego... Para guiarse... Sino que se apoya en el bastón... Para caminar... Ingresa a la biblioteca... Hace un... Un paneo con la cara de... De la biblioteca... Centra su... Su venda... Digamos... Porque... Tenía una venda en los ojos... Sí... Ah... Trajeron el cubo... Sí... Al grupo en general... Luego de limpiar... Lo que usted no quería... Que fuera limpiado... Trajimos el cubo... ¿Sería tan amable decirnos qué es? No... No había nada que limpiar ahí... Hicieron más desastres... De la ayuda que nos dieron... Seguía así hacia un costado... Y le dice a uno de los monjes... Ve haciendo los preparativos... Que ahora vamos a... A tener que ir de vuelta... A dejar todo como estaba... ¿Eh? Se quieren seguir sacrificando gente... No... No... ¿Usted cree que le voy a dar el cubo así de fácil? Creo que un... Un mal entendido... Nosotros no sacrificamos gente... Fueron sus palabras, no las mías... Nosotros hacemos ofrendas de sangre que no es lo mismo... me cago en la diferencia ¿de cuánto sangre estamos hablando? me interesa el negocio ¿cuánto sangre es? aproximadamente 2 litros por ritual pero 2 litros es la mitad de la sangre que tiene una persona con 2 litros una persona sobrevive ¿pero la sangre es de una sola persona? no se hace a veces sí, a veces no lo escuchamos, que es lo que pasará entonces ahora, luego de que limpiamos y destruimos todo lo que había ahí abajo lo que debería pasar es que el cubo vuelva a donde estaba tiene que ser protegido es un objeto muy poderoso para que ande dando vueltas por el mundo si, yo lo escucho decir una y otra vez es un objeto muy poderoso es un objeto muy poderoso pero no nos está diciendo qué hace, ni por qué es poderoso ni por qué podría, no sé explotar el disco o algo por lo menos denos un poquito de información porque ha estado muy misterioso por lo que me contó Geriro también ha estado muy misterioso desde que empezó todo esto ese cubo pertenece a a un grupo de objetos que fueron creados hace mucho tiempo son en total ocho cubos que pueden controlar a nadie nos sorprende prácticamente todo en este mundo si los cubos cayeran en manos equivocadas y sobre todo si alguien lograra obtener el poder de los ocho cubos se podría llegar a destruir el universo entero y saliamos corriendo ok a otro universo tu sistema de defensa fue eso que nosotros vencimos tan fácilmente por suerte no somos manos equivocadas claramente el cubo está mejor protegido con nosotros el sistema de defensa ha estado muy debilitado últimamente por afirman nuestro punto con más razón espero que entienda que no confiemos en su sistema de seguridad para proteger un objeto tan preciado ¿y piensan llevárselo? por supuesto el core lo ha dicho a menos que no nos quiera dejar ir no me molestaría que ustedes se fueran lo que no quisiera es que se fuera el cubo se irá con nosotros si para usted es una amenaza lo que estaba dentro de esa de ese de ese templo ¿es no? si para usted es una amenaza lo que estaba dentro de esa catacumba piense que nosotros lo derrotamos fácilmente acá los monjes más fuertes ni los monjes más fuertes del templo nos impresiona lo que estaba en nuestras catacumbas no es una amenaza es parte de lo que protege el cubo ¿qué más protege el cubo? calculo que eso nuestros rituales de sangre ¿puedo ver el cubo? podés verlo pero no te lo voy a entregar la pregunta es ¿podés verlo? una pregunta mejor podés verlo saca el cubo y lo sostiene en la mano y pone el golem adelante como para que no se acerque para hacerle barrera hace una tirada de destreza no arre que no ya voy no me encanta se rompe el cubo ves que el el monje fija su su vista por no tener una palabra mejor en el cubo está muy debilitado vamos a tener que fortalecer las cosas y el cubo empieza a levitar y va hacia la mano del monje del abad y lo toma y ves como pequeñas marcas de azul un poquito más brillante empiezan a a recorrerlo cuando él los toma en sus manos Igor saca saca una libretita y empieza a anotar y hacer un dibujito del cubo y de las marquitas entonces el cubo está obligado a quedarse aquí usted lo obliga sin importar su decisión no 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 yo no lo obligo pero es lo mejor para el cubo toma una decisión sobre él el cubo tiene conciencia está vivo el cubo yo le pregunté lo mismo no estamos seguros de que tenga conciencia pero si ha tomado decisiones y ha incluido en ciertos momentos especiales de de nuestra historia entonces podríamos entender que el cubo ha influenciado en estos momentos para que nosotros vengamos a retirarlo ya que no se siente seguro en sus fronteras según entiendo sus palabras pero también vino a mis manos usted lo llevó no no yo estoy aquí yo no me he movido hago así al cubo a ver si viene a mí y el cubo lo lo parece inmutarse qué bien que no vendría un ruida para hacer unas consultas en este momento qué buen momento para tener un ruida gracias si 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 gustan y para que ustedes se sientan más seguros de las cosas que hacemos en la abadía pueden acompañarnos a a ver nuestros rituales no me siento seguro no me siento seguro en un lugar que sacrifique a su gente para proteger un objeto que claramente sus defensas no son suficientes ni siquiera para unos simples aventureros como nosotros yo quiero saber qué es lo que pasa en una abadía en nombre el dios que sigue nuevamente nosotros no sacrificamos a nadie a veces mueren a veces no no está fuera de tus palabras ¿ha muerto gente durante los rituales? siempre siempre muere gente no por el ritual pero si ha morido gente durante el ritual muerto si ha morido las personas que mueren durante el ritual ¿es por el desangrado? como te digo nunca nunca nadie murió por el ritual pero se ha juntado gente muy mayor que tienen a la muerte prácticamente tocándoles el hombro o gente enferma que no ha soportado la emoción del ritual pero nunca por el ritual la gente suele tener problemas de salud cuando le sacan dos litros de sangre créeme sé de lo que estoy hablando Igor dime ¿quieres que anoche vemos el cubo? asumo que entre nosotros eres el que más conocimiento arcano posees sin desprestigiar a nuestro pequeño compañero que no conozco aún yo digo yo digo que yo preferiría que sí yo digo que observemos el ritual para ver qué tal le es y eso mismo y después tomemos la decisión le quería pedir a Azura y al señor Tower estoy con Azura Ernesto yo quería ver el ritual en la guerra yo quería ver el ritual solo por curiosidad pero realmente parece peligroso para un cuerpo que le saquen tanta sangre Azura y Tower ustedes tienen más conocimiento de la guerra que yo asumo que podrán entender las defensas que coloquen en ese objeto y si no son suficientes creo que lo más prudente es que nos los llevemos entonces nos acompañan al ritual así es señor es que el abad se da media vuelta y sale portando el cubo con con los mayores sonores y mayores cuidados que puede casi que en peregrinación se va acercando hacia hacia las puertas donde estaban las catacumbas y donde estaba ese cuenco de sangre y también en peregrinación por detrás de él se van se van acercando los otros monjes y viene viene acompañados de algunos jóvenes personas mayores gente no quiero decir común sino no religiosa que vive en las en los alrededores de la abadía y en las pequeñas casas que hay en la vuelta y todos ellos van hacia hacia el hacia estas puertas gigantes ¿cada cuánto va a ser este ritual? ¿a quién le preguntás? a la abadía el abadía se fue ¿podés preguntarle a algunos de los campesinos que está allí y no hay una no hay un periodo exacto ahora hacía tiempo que no lo hacía capaz que un mes pero ha sonado la campana de plata quiere decir que es momento de hacer el ritual pero un mes es poco tiempo bueno dependiendo de cómo tomas el tiempo pero un mes es poco van todos caminando están las puertas de de la catacumba abierta de par en par y al lado del del altar los los esqueletos viendo ya era ahora no no hay esqueletos por lo menos que ustedes vean esperando mirá esto que es lo que hicieron se encuentran todos con el acusador ellos fueron se encuentran dos monjes en la parte de atrás del altar con un con un muchacho de los 16 años entre ellos y alrededor de ellos hay unos 4 o 5 monjes haganme una tirada de de percepción lo que notan es que no todos los monjes están vestidos igual los que están junto al joven llevan las las togas grises y alrededor no me acuerdo como que se llaman las creo que las cofradías rojas la la tira que envuelve su su pecho son rojas y los que los rodean a ellos las llevan de color celeste como los colores de los cubos de los rojos y estos celestes sí y esparcidos en varios puntos de esa nave central hay monjes que llevan colores verdes hay otro que lleva violeta nadie tiene o no lo ves los que no llevan nada son los que llevan octarino capaz El Abad se acerca al altar, sostiene el cubo en alto, el joven se acerca, el Abad saca una pequeña daga dorada, le hace un cortecito en la mano y hace un pequeño gesto con la misma mano que ellos tienen la daga, casi como si la daga fuese una varita mágica, la sangre empieza a brotar, no digo a raudales, pero bastante más de lo que debería brotar de ese pequeño corte, hasta llegar a la mitad del cuenco. Y ahora se percata de eso, que sale demasiada sangre por esa herida, y lo anota. Una vez que llega a la mitad del cuenco, el Abad hace un pequeño movimiento hacia arriba, la sangre deja de salir del corte de la mano, viene uno de los monjes que estaba en el fondo, que lleva color blanco, toma la mano del joven, la cual brilla momentáneamente, cerrando su herida, y se lo llevan delicadamente hacia el fondo. El joven va caminando débil, ya por la falta de sangre, pero se lo ve sano, se lo ve íntegro, y su vida, a lo que parece, no corre peligro. Yo observo el paladín, y le digo, ¿qué opinas? No parece una acción mala. Pensé que era peor también. Tampoco parece muy buena. Habría que ver con eso. Es una ofrenda para protegerlo, no sé. Nadie ha sido obligado, y nadie corre peligro inminente, no sé. Y lo que quiero saber, el rostro del muchacho, ¿estaba como asustado o como que...? No, no, se lo veía tranquilo. Hizo un pequeño gesto de dolor cuando lo cortaron, pero él estaba ahí, como pudieron notar, por propia voluntad. No estaba retenido, en ningún momento lo estuvieron agarrando, salvo para llevárselo, para ayudarlo a caminar, pero en ningún momento lo tenían obligado a nada. No creo que esto sea algo maligno. No me parece. Consulta, ¿qué tanto sabe Geriro sobre si los rituales con sangre son magia nigromántica? Ah, se me ha tirado de arcana. Ah, bien, no tengo. Todo por eso. Sin tratar de detectar si es algo malo. Lo próximo a no saber era consultarle a los chiques. ¿Consultarle? En realidad no estamos todos juntos. A los demás. Creo que nos puede preguntar. Sí, sí, pero quería cuestionar primero si sabía algo. No sé, ¿quién tiene arcana? Yo. Es nuestro doctor. Ah, no tengo protección contra bien y mal, no tengo detectar todo. Sí, sí, no es. Igor, pequeño hashmal, ¿ustedes tienen algún conocimiento sobre si la magia que usa sangre es necromancia o alguna magia similar? ¿Campi, te ha tirado de arcana? Yo se tiré. Sí. Tirá, a ver si la tirada de arcana. Yo lo amo. El Campi, sí. Sí. Ah, sabemos los dos. Saben que los necromantes en algunos de sus rituales usan sangre, pero mayoritariamente la magia de necromante es magia de los muertos. Por lo cual, no corre sangre en el momento de hacer su magia. La magia que usan los necromantes de sangre es más bien para controlar a la gente. Sí. Bueno, le respondo al Geri, le digo, en realidad, la magia de necromantes, o sea, si bien suele involucrar sangre, no es como esta. Porque después de que uno está muerto, la sangre ya no corre, por lo tanto ya no sale. Hay otras escuelas, otros caminos de magia que también usan sangre. En realidad, la sangre se suele usar justamente para controlar a los muertos, para evitar que se levante. Pero los otros caminos de la magia también están sangre. ¿Sí? Hay algunos que sí. Sí, hay algunos que sí. Interesante. Pero este ritual, puntualmente, parece ser para controlar a los muertos, y no para hacer que se levante. Señor Tower, tus sentidos divinos no te alertan de nada. No hay nada raro o nada que te llame la atención en el ambiente que te haga dudar de que el ritual... O sea, no hay nada que te indique que el ritual sea malo. No, está todo bien. Entonces, compañeros, queda a la discreción de si este ritual es suficiente o no para protegerlo. Mientras siguen discutiendo, el abad coloca el cubo por sobre el cuenco, sin llegar a tocarlo. Sosteniéndolo a una cierta distancia del cuenco. Y todo el color rojo de la sangre se traspasa hacia el cubo. El cubo empieza a tomar un color rojo brillante, un rojo escarlata. La sangre del cuenco se convierte prácticamente en agua de haber perdido el color. ¿Cómo se llamaba el cubo rojo? El cubo de los caídos. El cubo de los caídos. Ahora sí lo reconoces como el cubo de los caídos. Reconocés las ilustraciones y la descripción. O sea, ustedes ven que el cubo está tomando nota y de repente mira el cubo y hace... Como, ¡ah, yo lo entiendo! Y hace otro dibujito del cubo. Y en el momento en que el cubo está brillando de un rojo brillante, Varios cuerpos se levantan, varios esqueletos se levantan a sus alrededores. Eso no me lo esperaba. Pero no los atacan. Quedan mirando el cubo. Delante de un abad se levanta un esqueleto muy similar al esqueleto mágico que enfrentaron. Este se acerca, toma el cubo, se dirige al fondo de la catacumba, al sarcófago. Se recuesta, abraza el cubo y todos los esqueletos que aparecieron se retiran a custodiar de las sombras y a descansar hasta que alguien vuelva a tomar el cubo o vuelva a precisarnos. La tapa es colocada, se sella la tumba y los monjes y la gente que fue a ver el ritual empieza a retirarse. Y detrás de ellos se empieza a retirar el abad lentamente. Y ustedes quedan allí, mirando esta nueva posición. Ok, eso fue muy raro. Y sigue anotando. Entonces todo quedó como cuando tocamos. Sí, si tocamos el cubo nos atacan. Entonces podemos confirmar que la defensa no son suficientes. Sí, por supuesto. Esa la está pasando re mal. Sí, muy bien. Horrible porque se acaba de despertar de su siesta y no se quería despertar. No. Pero a su vez no quiere seguir durmiendo tampoco. Bueno. Repito, entonces podemos confirmar que la defensa no son suficientes. Y yo creo que no. Agarramos el cubo y nos vamos corriendo. Antes que vuelva a pejar. Y nosotros somos cinco, seis. Somos seis. Está bien. O sea, la mayoría de nosotros está entrenado para pelear o para defenderse. O para escribir. O para escribir, pero también para pelear y defenderte, compañero. Eso lo haces muy bien. Muevo mi hoja como muevo la pluma. Igual mañana nosotros entramos de casualidad aquí, ¿no? Sí, pero es más poder entrar después de los otros. Son parte de mi orden. No sé cómo quedaría bien si los ataco. Entonces son parte de tu orden. Los que protegen el cubo. Y también podemos esperar a la noche de venir, agarrar el cubo e irnos. Estaríamos... Fue por eso que entramos. Entonces, sin problema. Entonces podemos... Bueno. Por lo menos ahora sabemos lo que es. Ya que eres parte de la orden, tú podrás protegerlo. Y nosotros te ayudaremos. Yo creo que el cubo debe quedarse, ¿no? Si el cubo está de acuerdo, sí, pero... Si es un objeto tan peligroso, Asura, que impide que cualquier ser maligno venga a buscarlo. El cubo ha estado aquí no sé cuánto tiempo. Nosotros lo encontramos por casualidad y atacamos... Exacto. Si personas que lo encontraron por casualidad pudieron agarrarlo. Gente que venga a buscarlo directamente. O personas que lo encuentran por casualidad pueden... Personas que no sepan defenderse pueden morir. Yo... Era el cuestionamiento de Geriro al principio. Preferiría de que la va a sellar a la puerta. O sea... Sí, o sea, que por lo menos tuviera una diferenciación entre la bodega y el lugar. No sé, un cartelito, no sé, algo. Un cartelito. Esta puerta no, la de al lado. Siento que... Si no hacemos algo ahora. Si alguien viene... Y sí, hace algo. Rechivando el cubo, seremos responsables por esas muertes. Pequeño, y me dirijo a... Me acerco a Hashimán. Y le digo, pequeño, ¿qué piensas que estás tan callado? Pienso que no le encuentro utilidad a ese cubo. A menos que quieran tener todo ese gran poder. Mucha vez quieran. Ya tenemos poder, no necesitamos más. Yo digo que dejemos el cubo. Además, me dio pena que el pobre muchacho tenga que... ¿Cómo es? Que cortarse la mano por algo que hicimos nosotros. Sí. Lo tienen que hacer cada cierto tiempo para reforzar la protección. Pero si nosotros no hubiésemos metido en mano, ese tiempo hubiese demorado un poco más. Uno de los campesinos de la procesión me dijo que hacía mucho tiempo que no lo hacían. Y que ese mucho tiempo era más o menos un mes. Quiere decir que en menos de un mes lo volverán a hacer. En menos de un mes lo volverán a hacer. Y así hasta siempre. Entonces, si te da pena un pequeño muchacho, piensa en todo lo que habrá después. Si un mes es mucho tiempo, por lo menos una vez por semana lo están haciendo. Es más, la primera vez que encontramos el cubo, la sangre tenía rastros de que hacía menos de dos semanas que se había hecho ritual. Y no hay tanta gente alrededor. No, no hay. ¿Cuánta gente hay alrededor? Y generalmente son civiles los que... ¿Eso? Por lo que ustedes pudieron ver, gente no religiosa, debe haber alrededor de unas 500 personas. Ah, bastante. Religiosos, deben haber rondado los 20, 30. Entonces, supongo que salieron... Salud. Se cortó la transmisión. El audio. Tuyo. ¿Te muteaste? No. ¿A mí me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, está, es el audio de Pejo. ¿Ahora? A ver, ahora sí. Ahora sí. Está, perfecto. Sí, había fallado acá. No, le decía, ¿me llegaste a escuchar las cantidades? No. Sí, 520. Sí. 500 civiles y alrededor de 20, 30 religiosos. No, y le decía que supongo que ustedes van a salir de las catacumbas, se van a quedar en la catacumba. 500 es poco si los tiene que desangrar una vez por semana. O dos. Está muteada. No, no, le escuchamos bien. Entonces podremos someterlo a votación. No es para eso. Ah, sí, traguete esto. Yo diría que por mí el cubo tiene que quedar aquí. ¿Alguien más que apoya a Asura? Yo. ¿El resto? Yo creo que no es seguro. Para mí no es seguro. Pueden morir más gente. O por accidente, o en ese ritual peligroso. ¿Y qué hace el cubo ya que estuviste leyendo? Porque lo único que falta es que no sea algo peligroso para nosotros después de nuestro camino. No sé, el libro que estuve leyendo no decía que hacía. Perdimos a... Sí, se le... Ya, ya vuelve. Se le quedó sin batería la web. Este... No creo que... El libro que estuve leyendo solo decía que era un objeto muy poderoso, que pesaba más de lo que debería. O sea, que incluso lo que está descrito en el libro no es este... O sea, no es... ¿Cómo explicarlo? Es el cubo siendo rojo. Entonces, ¿el cubo o el cubo cambia de color? Cambia de color en la sangre... Cuando entra la sangre, el cubo... O sea, se parece mucho incluso a otro cubo, que es así ese color, pero cuando le entra la sangre, el cubo se vuelve de este color rojo. Que es el que dice el libro que tiene. ¿Sabes quién creó el cubo? No, tampoco... ¿No sabes cómo describirlo? Había muy poca información en el libro. Tendríamos que investigar más. ¿Cómo describir un objeto así? No parece que los monjes vayan a colaborar tampoco. Le preguntamos. ¿Pueden volver a leer más libros en la biblioteca? Vos leíste solo el que te dio el monje. Bueno, sí. Ahora, sabiendo que ese es el cubo de los ocultos... Sabiendo que ese es el cubo de los caídos... Puedo ir a la biblioteca a buscar más información. Más información. O de última podemos ir a algún otro lado, porque no sé si en esta biblioteca, que justamente es de ellos... Digo, ya que me dieron un libro con dos líneas de información, capaz que no... No, no, sí. Para mí lo mejor es ir a la biblioteca a investigar un poco más sobre el cubo de los caídos. Si no hay mucha información, seguimos recopilando información por otro lado. Sí, tendríamos que saber. Porque yo... No sé. Si cualquiera entra acá por accidente, podría morir. O podría llevarse el cubo, como bien dijo Henry. Para mí no es seguro que se quede el cubo. No sé si está más seguro con nosotros, realmente. Pero acá no es seguro. Creo que nosotros un poco mejor vamos a poder protegerlo. Pregunta. ¿Está en la verdad? No, la base fue de mí. ¿Cómo está la situación? Ustedes ahora quedaron solos en la catacumba. No hay nadie. La base de las actividades claramente mencionadas, tenemos la ventaja de protección, de estar moviéndonos constantemente. Nadie sabrá cuándo ni dónde está el cubo. No lo sabemos. Habría que averiguar qué es el cubo y cómo... Claramente. Bueno, yo voy yendo a la biblioteca. ¿Por qué es necesariamente el ritual? El ritual justamente es para que no lo detecten. El conocimiento de magia podría, de alguna forma, rastrearlo. Exacto, también. O sentir su presencia. Insisto, podría entrar a alguien por accidente. Y morir o llevarse al cubo. Deberían trancar esa puerta con un candado. Deberían, pero por algo no lo hicieron. No debería de haber una puerta. No debería siquiera estar al cubo. Geniro, vos hablaste algo... Cuando fuiste a hablar con el abad, antes de que entráramos. ¿Te dijo algo más? ¿Le dijiste algo sobre sellar ese lugar? Sí. Pero sí, pero no lo recuerdo. No recuerdo si vamos a hablar. Me suena que sí, pero que me ha dicho que no. No llegaste a hablar de sellar el... Por lo que yo recuerdo. No llegaste a hablar de sellar la catacumba. Porque tampoco sabías exactamente... Cabía adentro. El abad, lo que estuvo fue dándote como muchas vueltas y manteniendo como mucho misterio. No diciendo exactamente nada de lo que había. Ni por qué no quería que entraran ahí. Como cada vez que ese hombre abre la boca da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y no revela nada y no dice nada. Y da vueltas y vueltas. Hombre, dígame que es el cubo. No, porque el cubo es poderoso. Que tendría que quedarse. Pero ¿qué carajo es el cubo? Es muy gracioso. Igor no pierde la calma, Paola sí. Señor Tower, en caso de que lleguemos a la conclusión de tener que cargar con el cubo. ¿Podríamos usar su posición dentro de la orden para fundamentar nuestro acto? Habría que saber quién fue que ordenó que el cubo quede aquí. Si es alguien de la orden más arriba. Pueden meter en problema al compañero. Sí, yo soy un paladín. O sea, no es que sea una jerarquía. O sea, soy parte de la milicia, básicamente. ¿Puedo tirar para saber qué sé de la misión de los paladines? Porque quiero argumentarle algo, pero no sé qué sé yo de qué hacen con su vida. Porque no tiene que proteger a los más débiles y bla, bla, bla y todo eso. Pero tal, eso lo sé yo, Paola. No, no necesariamente. Depende del paladín. Depende del dogma que sirva el paladín. Ah, ok. ¿Puedes preguntar? Puedes preguntárselo directamente al paladín. Y tú, Cross, ¿cuál es tu misión como paladín? Me dicen que están desconfigurados los... Sí, porque falta una cámara. La cámara se trompa a cualquier lado. Porque a lo que se fue el Capi, perdimos la configuración. Y al Capi. Y al Capi. Volve, Capi, volve. Capi, ¿dónde estás, Capi? Te queremos, Capi. Ya volve, ya volve. Yo te quería, Capi. El Nogging sin batería en el celular ya está reentrando. Aparte, yo te quería en pasado, ¿no? Ya no lo quiero porque se fue. Te pasé solo. Te estaba preguntando, Paola, cuál es tu misión como paladín. Sí, sí, básicamente esta vez coincidió que mi misión es ayudar a los necesitados. Por eso yo... Que no se pueden proteger por ellos mismos. Yo me acuerdo de lo que puse en el Instagram y no quería hacer MetaRoll. Por eso quería hacer una tirada. No, no. Tranquilízate. Ay, ¿dónde está el otro? Ah, ya. Entonces, si tu misión es proteger a los más débiles, ¿no te parece que es insuficiente la protección que le están dando a este objeto tan poderoso? Y que al final la protección puede terminar dañando a gente débil. Pero, bueno. El problema aquí... El objeto no es débil. O sea, ella está protegiéndolo, pero yo tendría que proteger algo que no es débil. Pero si entra un niño, por curiosidad nomás. Porque yo no recuerdo cuándo lo era, pero suelen ser curiosos. Deberían trancar la puerta con un candado. Sí, eso sería un servicio mejor que... Hacer toda una... Si el objeto está en esta badía es porque alguien más arriba así lo impuso. ¿Y sí? Y si nos llevamos el cudo, pueden destituir a nuestro compañero que está aquí. Asura, eres muy... Ferviente seguidor de las órdenes de... De las personas que están más arriba que tú. Sabía que se venía esa pregunta. Este... ¿Te gustan las órdenes? Por supuesto que... En realidad ahora yo soy un espadachín errante. Pero... Nuestro compañero aquí incluso podría perder el favor de su dios por... Por llevarse un cubo de... Justamente de la badía de su primer orden. O sea, yo no creo... Capaz que no me pondría... No me pondría en una posición favorable. La existencia de los dioses me resulta cuestionable. Pero... ¿Por qué su dios ordenaría que pongan ese cubo acá? ¿Por qué no llevárselo él mismo? Si tan poderoso es. Claramente la persona que ordenó que lo dejaron aquí no estaba consciente. De lo que estaba haciendo. Repito. Podríamos averiguar quién es. Y pedir una audiencia con esa persona para poder tomar el poder del cubo, ¿no? Llevárselo así porque sí. No... Sería... Y si ese sujeto está peligroso, habría que ver de destruirlo, como dijo, no sé, uno de ustedes. No me acuerdo cuál. Sería. Sería. No... No digo que no. Pero siempre prefiero... ¿Y si destruirlo desencadena algo peor? Por eso habría que investigar. El libro mencionaba otro cubo, el cubo heráltico. En realidad mencionaba ocho cubos, pero el libro... El Abad mencionaba. El libro que... Voy a... Me gustaría hablar con el Abad en persona. Así que... 4-2-4-6. Si alguien me quiera acompañar... No, yo no soy bueno hablando con la gente. Voy a ir a la biblioteca y voy a investigar sobre el cubo de los caídos. Y ya que estoy sobre el cubo heráltico también. Yo voy con Asura. ¿Qué más conmigo? No. Croco va contigo. ¿Geriro? Croco va con Asura. Gracias. Ah, perdón. Croco va con Asura. ¿Geriro? Seguiré con ustedes a hablar con el Abad y luego iré con Nicor a la biblioteca. A la biblioteca. Lo que te estoy diciendo es que primero me dejes hablar a mí. Después puedes intervenir. Si quieres. Exactamente para eso voy. Primero entonces vamos a acompañar a nuestros aventureros a hablar con el Abad. ¿No me puedo? No me puedo. No me puedo. Déjame ir. Llegan al templo central y al fondo del pasillo ven al Abad que está conversando con algunos de los monjes. Mirando a la pared. Y cuando ingresan hace un pequeño gesto a los monjes como para que se retiren. Levanta la cabeza y dice. Veo que vinieron a conversar. Así es. Pasen, pasen. Tomen asiento que con gusto responder todas sus dudas. Espero que sea concreto y no de vueltas al asunto. Por favor. Es por el bienestar de la comunidad. Me gustaría saber quién dio la orden de que el cubo quedara en esta abadía. No lo sé. El cubo ha estado acá desde antes de que yo sea ordenado sacerdote. Y de eso hace muchos, muchos años. Por arriba de usted, ¿quién mandaría sobre esta abadía? Alguien externo me prefiero, ¿no? Y por arriba mío está el sumo sacerdote. Está el ferviente seguidor. Y por supuesto, Guío. ¿Usted? Teniendo cuerpos de paladines de la orden, ¿por qué en vez de llevarlo a donde hay un cuerpo de paladines, lo dejaron aquí? De vuelta, desconozco por qué el cubo ha estado aquí. Pero así se ha hecho y así se hace. Pero aparentemente el cubo no es seguro ahí. Nosotros somos personas de bajo nivel. Entramos, rompimos todos y nos hicimos con el cubo. Sin saber lo que era, pero... Si alguien con intenciones de llevarse el cubo viene, no solamente... El cubo y el guardo donde está el cubo iba a ser atacado, sino que también ustedes. Pero... Las ordenanzas de I.O.S. son extrañas incluso para quienes lo seguimos. Capaz que la magia que protege el cubo les dejó acercarse tanto porque su intención no era llevárselo. Nadie que ha querido hacer mal con el cubo ha sobrevivido como para salir de esa catacumba. Y extrañamente muchos de ellos son quienes hoy día lo protegen. A nosotros no nos fue tan fácil la primera vez. Casi tuvimos muy graves heridas. Que no sobrevivieron. En realidad no llegamos a pelear la segunda del todo. La primera, Dios. Hicimos la Joseph Shope. Me gustaría saber qué exactamente hace el cubo, más allá de que es ser muy poderoso. ¿Y por qué es necesario que la sangre lo cubra para tanto? Solo tengo la orden de mantener el cubo bajo los efectos de la sangre. Y por lo que sé, existen varios cubos, cada uno con su propio encantamiento y sus propias protecciones. Pregunta, ¿quién tiene la orden? Mi orden viene del sumo sacerdote. ¿Dónde se encuentra el sumo sacerdote? ¿Dónde está el sumo sacerdote? Actualmente... Debe estar donde, eh. Ya está. Actualmente debe estar en los templos que se encuentran en... En las montañas del Carnero. Cerca de... De Du Manifestin. ¿Qué tan lejos quedaría de acá esto? Por lo menos una semana de viaje. Muy bien. Podríamos hablar con él para... Para saber más sobre el cubo y que... Daros tu argumento de que este lugar no es seguro para el cubo. No sé qué piensan mis compañeros. Sí, sí, podríamos preguntarle y ver... Sí, sí, me parece bien. ¿Qué ya? No va a tomar ninguna otra acción para fortificar la seguridad del cubo. Mi recomendación es que pongan alguna especie de custodio o... O cerradura, un candado o algo para que nadie entre como perico por su casa. Como lo hicimos nosotros de casualidad. ¿Por qué el cubo está ubicado y en una habitación tan adornada? ¿No sería más fácil hacer el pozo más profundo que exista y enterarlo para que nadie más pueda sacarlo? Si pusiéramos el cubo tan en lo profundo, no podríamos alimentarlo con su poder. ¿Qué pasa si no se alimenta el cubo? ¿La gente entra y puede acceder a él? No tiene sentido. Si haces un pozo y lo tapas, la gente no puede entrar. Los diseños de I.O. son raros. No somos quienes para cuestionarlo. Ese es el problema. Sin ofender a nadie, claramente. De los religiosos. Siguen paradigmas sin cuestionarse. A veces un poco de lógica ayuda más que los paradigmas. Exacto. Seguir algo sin cuestionar el por qué. Es un gran error, amigo mío. Sí, hay un detalle. O sea, no es el tema de ponerlo más profundo, sino la ubicación. Está relacionado con el lugar en donde está. Parece ser un templo relacionado con el cubo. Así que no es capaz que es más seguro que esté ahí a que esté en un pozo. Porque no derrumban todos alrededor. Porque destruirías el... ¿Dónde viviríamos? ¿Dónde viviríamos? La escalera. Que baja hacia adentro. Llenarla de materiales que nadie más pueda entrar. Mi cuestión es por qué hay tan libre acceso a la cámara donde está el cubo. Por lo menos una custodia tendría que tener. Según me parece. Para que no pase lo que pasó con nosotros. Como mínimo no debería haber ni siquiera entrada. Hemos estado... Lo de la entrada no estoy de acuerdo. Porque si tienen que alimentar el cubo cada tanto tendrían que entrar. Lo que tienen que alimentar... El problema es que habría que cerrarla, trancar la entrada para que no entre cualquiera. Según entiendo las palabras del Abad, lo que tienen que alimentar es el encantamiento de sus protectores. De los esqueletos que se levantan. Para que nosotros los pensamos. Pueden tener esos esqueletos de lado de afuera. No sería buena idea. No, se van a secar con el sol y después se empiezan a quebrar. No, no es... Lamentablemente nuestra abadía ha estado pasando por un mal momento. Pero... Tener en cuenta sus palabras... Hablando de eso... Venimos por otra razón además. Que se nos pasó por alto. Resulta que nosotros venimos de un pequeño monasterio... Que ha estado esperando un suministro de vino. Y está preocupado por eso. Que no ha llegado todavía. ¿Me puede comentar algo sobre eso? Pero el suministro de vino... Qué horrible destino deben haber llevado. El suministro fue enviado, pero... Si nunca llegó, quiere decir que... Que los monjes que los llevaban hoy día deben estar muertos. Vamos a tener que... Vamos a tener que... Que reforzar nuestras medidas. O sea que usted envió un suministro de vino y no llegó. Así es. No tengo razón para no enviarles... Su suministro de vino. He escuchado que usted estaba en contra del alcohol. No sé si es cierto o no. Digamos que antes de que... Me convirtiera... Me convirtiera... A la orden... Tuve un pasado... Complicado. Y... Gran parte de eso... Fue por el alcohol. Ajá, ajá. Por lo cual... He decidido... Junto con mis votos... Que... Evitaría... El uso del alcohol... Todo lo posible. No, en principio había pensado que por... ¿Verdad? Por su preferencia no había enviado alcohol al... O no, no, no... Tenemos nuestro... Nuestro vino especial... Que es el que estamos usando... Y que hemos enviado. Sí, ya lo conozco. Sí, ya lo conozco. Ya tuvo el voto. Y... Mientras... Los aventureros conversan con el Abad... Vamos a la biblioteca con Igor. ¿Quién se nos fue? Se nos fue el señor otro. Se nos fue el otro. Chao otro. Te queríamos. Te mando a la tortuga porque yo no tengo biblioteca. Sí. Entonces... Hola otro. Entonces... Ah... Espera que... Se nos desconfiguró esto. Mientras... Ah... Voy a apretar tu... Andá diciéndome... No, está. Me pongo a investigar por mi cuenta. Porque el... El hombre que me dio el libro me dio solo ese. Entonces está. La idea mía es... Es ver por mi cuenta. Macho, macho. Ahora que configure es hago... La tirada que es. Tenga que hacer. Tenemos a Ezio de invitado acá. Hola, Ezio. Hola, Ezio. Está, está ahí, mi moz. Oh, cosita. Lo que pasa es que se despertó de la siesta así, todo mi moz. Oh... Chan, chan, chan. Ja, 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 ja. Bien. Una tirada de investigación. El Capi... Se le suicidó en la cámara el Capi. No. Estamos haciendo las comprobaciones técnicas. Opa, opa. ¿Te parece bárbaro? Crítico. Bien. Te pones a investigar por tu cuenta. Y... Encontrás... Encontrás seis tomos distintos de libros que hablan sobre los distintos cubos y sobre... eh... eh... Distintas... Distintos datos. Que hablan de cubos, que hablan de objetos mágicos. Eh... Se nombran los ocho tomos que crearon el universo. Y... Investigando entre ellos, descubrí que cada... cada tomo... de los que se cree que crearon... el disco... están asociados... a un cubo. Ajá. Y a su vez, cada uno está asociado... a... una magia. Bien. O mejor dicho, a una escuela de magia. Bien. Entonces tenés... un cubo que es... de la ilusión. Tienes un cubo que es... de la necromancia. Un cubo de la protección. Son como las... las piedras del... del guante de Tano, pero... en cubos. Jajaja. Podríamos decir que sí. Ehm... Y... no dice exactamente dónde están los cubos, pero... sí dice que todos ellos están protegidos. Y lo que encontrás... de... de información que te llama la atención... es... que habla... de un... un evento... que se vio una vez... y que... cuando los cubos empezaron a ser detectados... la... la... la capa que separa... la realidad... de... las dimensiones mazmorras... y del vacío... se empezaron a romper. Y que... el hecho de que los cubos... estén siendo... detectables... y fácilmente... eh... usados por cualquier ser... no preparado... puede significar... que nuevamente... se estén perdiendo... las defensas... contra la dimensión de mazmorras... y que algo... más grave... esté viniendo del otro lado. Uri dice... no digan 8. No digan 8. Yo sé lo que les digo. Por otro lado... eh... lo que... podés... lo que puedes llegar a... a buscar... a buscar o a... ¿Quién se fue? Nadie se fue, pero... ¿Qué pasó? Se descontroló todo. A deducir es que las... que la forma más fácil de evitar eso es que los cubos recuperen todo su poder y eso solo se lograría haciendo un ritual de invocación de los dioses en el manifestín que es el hogar de los dioses en el eje mismo del disco en la cima del eje mismo del disco en la punta del... Para que todos tengan una idea el disco es cálido en los extremos donde están las calcadas eternas y hacia el centro se va volviendo más frío y en el eje mismo en el único punto que no gira se encuentra la torre más alta de hielo que es el hogar de los dioses Hay que abrigar que abriga No quiero que alcance La última persona de la cual se tiene registro que haya llegado a un manifestín por lo menos por lo que cuentan las leyendas es Coen el bárbaro Coen y su horda de plata Ok El que tiene dientes de troll El que tiene dientes de troll Sí Ay, bueno Capi, estás muteado Pensé que habías dicho No, lo estamos comentando nomás en silencio Ah, bien Para no interrumpir Falto decir Bien Entonces ¿Qué haces con toda esa información? Y nada Se lo tengo que decir a mis compañeros Por lo menos a Geriro Bien A ver por qué Libreta que está tomando Prodeo de unos 6 libros Claro Y de 7 Porque está el otro grandote también De 8 libros Porque tu libreta cuenta como 1 Ah No 4 más 4 Estaba Bueno, estaba Estoy así Y con la libreta enfrente Y agarrándome la cabeza Así como ¡Paa! Igor ¿Está bien tu cabeza? ¿No te hace falta parte? Mi cabeza sí Lo que no Tal vez te estaba desarmando Lo que no va a estar bien Es el disco Si esto sigue pasando ¿Qué es esto sigue pasando? Que los jugos sean detectables Mamá ¿Qué te refieres con detectables? Sé concreto, por favor Igor No Espera Es información importante Sé concreto Saca por la narina Una cosa Una cosa Yo también vuelvo Te le prendiste Te le prendiste la cintura a Jerry Y lo estás usando de montura Te parece tentador No llega ni a tobillo Pero sí Lo va siguiendo A poco Y mirándolos raros Porque no entiende Por qué Quieren un cubo Si no quiere poder Mirándolos raros Pero como a él le gusta Pegar Y ve que ellos No se van a defender mucho Así que puede pegar Lo sigue Bueno tal Cuando llegan todos Les empiezo a hablar De todo eso De los ocho tomos De los cubos Que lo asocian Y de De las Nombrás los ocho tomos Verga Sí Porque no sé No me No me No me No me salte esa información Contámela Por favor Ya lo dijo igual Sí sí Pero contámela No 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 Hace una tira de cien Un de cien Ah no No Para qué nombre Fue la que dijo No digan ocho Y creo que hace decir ocho Bueno No sé que No sé si es bueno o malo Voy a desaparecer otra vez No Pero Estás muteado Sí Me pareció En cuanto decís Los ocho tomos Sentís Como si vibraran El aire alrededor Es como Como Si me hubiese pasado Un avión Supersónico Y te hace ese estallido Sin ruido Pero como El golpe O cuando alguien Toca el tambor Muy fuerte Cerca tuyo Que se siente La vibración Del aire Cuando eras chiquita Ibas a un cumpleaños De quince Y te vibraba el pecho Por estar al lado De el parlante Por estar al lado De la torre parlante Eso Es como que Pero sin ruido Es solo La vibración Del aire Pasó justo 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 Exactamente Cuando dije Los ocho Bien Buena manera De enterarme Y después Tipo Cuando sienten De hecho Cuando lo dice Dice Los ocho Todos Sienten Esa vibración En el aire Cuando siento Eso Me agarro Del hombro De Geriro Y le digo Creo que no tenemos Que decir eso ¿Qué cosa? Ese número La suma De cuatro Más cuatro Ocho Hace buena tirada De cien No Si ven es como La espada mágica No, no me tarran Basta chicos Bueno Nos vamos a ver Por un buen tiempo Cuando Cuando Geriro Vuelve a decir Ocho Lo que se siente Es Como 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 un déjà vu Como que estás viviendo Un déjà vu Cuando Cuando te disocias Momentáneamente Del momento Y te ves como A perspectiva Ay que horror Se llama Ansiedad eso Claro no Pero cuando te ves A vos mismo No sé si Claro Te ves a vos mismo Pero a su vez Estás viendo el momento De tu perspectiva Nos pasan todos Solo a veces Te ves en dos momentos A la vez Ay como Como humo Como humo Te pasa eso Te pasa como que Estás ahí hablando Pero a su vez Estás a tu espalda Viéndote hablar Le van a explotar la cabeza De vos Te van a explotar la cabeza Mucho El resto Lo que siente No es Tanto Esa disociación Pero así como Un pequeño vacío Como que Como que Les da un vuelco El cuerpo Como que Por un momento Pierden el equilibrio Y pierden todo el sentido Por una fracción De segundo Me la acerco Me la acerco a Geriro Casi violando Su espacio personal Tres puñaladas En el pecho La acerco a la cara La cara Pensé que Violando a Geriro Me acerco Y lo violo Empiezo Empiezo a ver Colores La acerco a la cara Como que Lo miro De cerca Y le digo No lo hagas No es gracioso No lo hagas Tupita corre peligro Y lo retrocedo La de todos Corre peligro Así es De cualquier persona Que se acerque Lo suficiente a mí Bueno pero esto No se trata sobre vos Esto se trata sobre todo El disco Y las dimensiones Mazmorra Teniendo un Un colapso Pegado al tobillo ¿No? ¿Qué son las dimensiones Mazmorra? ¿Qué son las dimensiones Mazmorra? No sé exactamente O sea En realidad En realidad sé Lo que sé Las dimensiones Mazmorra La dice Dimensiones Mazmorra Son de una dimensión Que son Mazmorra Bien Bien Eso es bueno En realidad sé Que es un lugar Muy feo Donde hay criaturas Muy feas Que no deberían Venir a este plano En mi tierra También hay criaturas Muy feas Capi Vos tenés Arcano ¿Verdad? Sí Yo también Vos también Landito ¿Vos tenés Arcana? Creo que no Todo el que tenga Arcana Que haga una tirada Todo el que tenga Arcana Que tire Ahí tenés No No te escuché Tomá Bien No te Es que había escuchado Porque yo me silencié Capi Cuando lo escuchás Que Jerry lo pregunta Por las dimensiones Mazmorras Inmediatamente Vos Recordás las historias De De tu pueblo De tu clan Y sabes Que son Es una dimensión Es una dimensión Donde La magia No tiene control Donde toda la magia Es completamente Libre Y donde se está Entremezclando Todo el tiempo Pero también Es el lugar Donde Las cosas Incorporias Como los deseos Los miedos Los pensamientos Todo lo bueno Y todo lo malo Toma forma Y esa forma Cuando empieza A materializarse Suele ser Criaturas Para que te hagas Una idea mental Criaturas Lovercraftianas Que intentan Ingresar A la Realidad Para obtener Un cuerpo Que no tienen En la dimensión Mazmorra Porque por mucho Que se materialicen Siguen siendo Ideas Y Vendrían a ser Las pesadillas Que intentan Ingresar a la realidad Para dejar de ser Una idea Y pasar a ser Un ente Yo sé lo de eso Transmitilo como puedas Yo sé eso ¿Cómo fue que hiciste la bruta? ¿Qué son las dimensiones Mazmorra? O menos Mazmorra Eso depende ¿Tienes un crítico Para saber todo eso? Y es un lugar Donde la magia Es Completamente libre Donde Todo lo que tú Imagines Sueñes Tus peores temores Por el Es un lugar Muy peligroso Para alguien Que no lo conoce Eso suena bastante Aterrador Saca un Mate Toma Para bajar Los nerfs Eso suena bastante Aterrador Y parece Parece que se está abriendo La dimensión Mazmorra ¿Dónde? Porque los cubos Están siendo detectados Y la única forma De mantenerla cerrada Es justamente Alimentando los cubos Qué locura Manteniéndolos a tope De poder Entonces los cubos Son llaves No sé si llaves Pero Pero son los que La mantienen cerrada Entonces deberíamos Dejar el cubo aquí Ya que Si no Los cubos Son entre Llave Y cerradura Ah Bien Y no sé Si nos llevamos Al cubo Y no sabemos A más ¿Viste? Son un lugar De ser ritual Lo van a encontrar Acá hay mucha gente Que sabe Que está el cubo Está muy detectable Eso es lo peligroso Entonces Sí Lo peligroso Es que se detecten Los cubos Porque aparte son 6 más 2 ¿Y? 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 Son 6 más 2 cubos 4 por 2 2 por 4 Bajo por Ruffini Me llevo 2 Hago Báscara Hacido Báscara Está perfecto 7 más 1 Para los que no Andan tan bien matemáticos Te estás preguntando No Es como El infinito Pero parato Bueno, sí De pie Como cuando se le para El infinito Eso Claro El infinito La palabra parado Me da como Un infinito excitado Lo dijo Lo dijo Lo dijo Si estuviera Sofía nos mandaría Todos a callar Por miedo De la cancelación Pero Entonces el problema Sería que Digamos Esa dimensión Llegué aquí ¿Verdad? No que llegue Sino que se cruce Y vos pareces saber Vos pareces saber Mejor que todos nosotros La aterradora Que es esa dimensión Las apariencias Se engañan Pequeña Algo conozco ¿Has estado ahí? No ¿Quién dijo? Espera Yo miro para todos lados ¿Quién dijo pequeña? Ven pequeño En realidad Técnicamente Cambia Lo pongo sobre mi hombro Es como que ves a Remy De Ratatouille Sí Pero menos peludo No sé Pero azul Claro Pero azul con pelo rojo En la cabeza Un pitufo En la cabeza, sí ¿Solo en la cabeza? La 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 O sea, el problema sería Que se detectan los cubos Y que se junten Supongo que El lugar en donde está ahora Tiene alguna forma De ocultar su presencia Y este no parece Tener una forma De ocultar su presencia Pero Si no se alimenta No se abre Esa es la puerta Si logran que El Abad Cierre la puerta La tranque La cierre definitivamente Le ponga piedras Y No se abra No, el asunto es que Tiene que entrar él Para poder Alimentarlo Sí La cosa es que No deje entrar a cualquiera Ya está Y sabemos que Son entre La manera de abrir O entrar Esa dimensión Están juntando los cubos ¿No? También sería La manera de cerrarla ¿Verdad? Qué buena pregunta En realidad En realidad Las dimensiones Mazmorras No es que Tenga una forma De abrirse Y de cerrarse Simplemente se conectan Claro Sino que Es un Un velo Que separa Ambas dimensiones Y las criaturas Que están del otro lado Siempre están intentando Romper ese velo Cuanto más Magia Haya en un lugar Y cuanto más magia Se utilice En un determinado lugar Más probable Es que se rompa Ese velo Porque Más Fuerza Y más alimento Tienen esas criaturas Las criaturas Aparte de las ideas Se alimentan De ese De ese residuo Mágico Con esta nueva Formación Entonces Pero entonces Los rituales Van a terminar Siendo contraproducentes Porque están haciendo Mucha magia Muy seguido Para mantener El cubo alimentado O sea Se lo pregunto Yo para bola No hay gol Claramente Técnicamente No porque No es Digamos Es magia Hecha Específicamente Para proteger El cubo O sea Es un ritual Que lleva Llevado a cabo De una determinada Forma Para evitar Dejar Magia residual Es esa magia residual La que La que sirve A las criaturas Pero claro Es un ritual mágico Las criaturas Se alimentan Magia Perfectamente Pueden Perfectamente Pueden asumir Que es contraproducente Y querer llevarse El cubo Para protegerlo De otra forma Para destruir ¿Y qué pasa Si se destruye Un cubo? Si se destruye Un cubo Hasta donde Se sabe No saben Lo que pasaría Porque sigue Habiendo la misma cantidad ¿No lo decían Los libros Tampoco? Nadie En los libros Ha sido Tan Inconsciente Como para ir A romper Un cubo Y ver Qué pasa Hay una anotación En todo Libro De mago Que dice Que cuando El universo Se acabe Pocos segundos Antes Va a haber Alguien Preguntando Qué hace Este botón Como nosotros Somos todos Unos inconscientes Vamos a tratar De destruir El cubo Probablemente No se sabe Qué pasaría Si se destruye Un cubo Pero Me parece Mucho más peligroso Que las dimensiones Mazmorras Vengan Acá ¿Se imaginan Que sus peores Pesadillas Se hagan realidad? Y querer romper Un candado Que supuestamente Nos Separa de eso Es una buena idea Lo único bueno De las pesadillas Es que se termina Cuando despertás O sea Si vos agarrás Una puerta Que tiene un candado Y rompes el candado Vos pensás Que la puerta Va a estar Más o menos segura Pero también Funcionan como llave ¿No? Sí Entonces ¿Qué es lo que Realmente Lo mantiene separado? El velo Así es Entonces Habría que reforzar Ese velo ¿Cómo? Mis conocimientos No van más allá De los libros Que escribo En teoría Esos cubos Ayudan a eso Exacto Los míos No van más allá De los libros Que leo En realidad ¿El libro no dice Quien creó los cubos? No, no dice Dice que están ahí Desde que Desde que el disco Funciona Y Según Entiendo En estas tierras El lugar Con más Conocimiento Es la universidad ¿Verdad? La universidad Sí, la universidad Invisible Podríamos consultar ahí Tal vez Hechos puedan ayudarnos A portar a ¿Qué me habías dicho Del eje? Me olvidé de decir eso Que en el eje Estado Manifestin Que es el lugar De los dioses Vendría a ser como El olímpico ¿Y qué era lo que había Que hacer ahí? Los sándwiches Para hacer el olímpico Dos, dos Que lo Lo que había ahí Era que Va a tirar todo el agua Que había que hacer Un ritual ahí Que Lo último que sabía Era del ritual De los ocho Que fue ahí Que la última persona Que Fue a Bueno, sí Eso Les transmito eso Del eje Y de la torre Y de Cohen el bárbaro Bueno, si Cohen el bárbaro Estuvo ahí Capaz que podríamos Él fue Y volvió Sí Otro fue Sí, por lo menos Por lo menos Esas son las leyendas Que cuentan los bardos Y los libros Está perfecto O sea que nos cuentas Toda la historia Y ¿Por qué fue Para que fue De allá? Porque es un aventurero Por lo menos Para que te abra el pecho ¿Eh? Voy Yendo Te va a acabar vueltas ¿Eh? Y para que te abra el pecho No Mi pecho No te cuidea Quieres coger Hasta donde vos sabés Cohen es un Un personaje ficticio No hay nada Que te haya Dado a entender Que Cohen Es un personaje real Es más Todas las hazañas Que se cuentan De Cohen Son tan Increíbles Que te dan Que te dan a pensar Que es una criatura Mitológica Un ser mitológico ¿Puedo tirar? ¿Puedo tirar? ¿Puedo tirar? ¿Puedo tirar? Entre Entre Que Se ha enfrentado A Los Golem A los Troll de piedra Que incluso Le robó Sus dientes A uno Que venció Lo sacó del vasito A la mesita de luz Que venció A la muerte En un juego De habilidad De manos Eso lo voy a probar Que fue hasta Hasta Do Manifestine Que Que es un Bárbaro Que ha hecho Todo eso A la Edad de 90 años Que bárbaro Bueno Entonces Se cogen Se cogen Porque se va a H Y en mis tierras La H se pronuncia Se cogen Fue y volvió Podríamos hacerlo Nosotros también ¿Hacia dónde hay que marchar Y cor? Podríamos intentarlo ¿Pero para qué Para qué vamos a ir allá? ¿Puedes tirar Victoria? Sí ¿Para qué vamos a ir allá? No lo recuerdo Ahora Igor Te responderá Que es la que tiene Información ¿Vos lo que sabés Según La historia De Coen Es Que Coen Se dice Que Quiso O sea Que Su viaje A Do Manifestine Lo Lo inició Para devolverle El fuego A los dioses El fuego Que los humanos Le habían robado En el pasado Se los quiso De liberar A los dioses Y para eso fue ¿Y sé si es real? No lo sé ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Es demasiada información No es demasiada información Creo que íbamos a hacer Un ritual Para ver si podíamos sellar La dimensión más morra ¿Y cómo daríamos eso? Acaso Muy fuerte Así más fuerte Es lo que averiguaremos Cuando lleguemos Sí, es lo más probable Pero La La idea De ir A Do Manifestine Por lo menos La idea de Igor Es Para Disuadir La magia De los cubos De hecho Si Do Manifestine Es El hogar De los dioses Y donde están Los dioses Congregados Estaría ahí Estaría ahí Pero aparte de eso Obviamente Es el lugar Más seguro Porque están Los seres Más fuertes De la realidad Que son los dioses Podríamos llevar Los cubos Por ahí Otro detalle Sí El resto De los cubos ¿Dónde está? De eso Se trata La campaña Bueno Les transmito Todo eso Que en realidad Ahí en el eje Está la torre De hielo Más grande Del disco Y En la cima Está El corte Celeste Ay me acordé Do Manifestine Que es donde están Todos los dioses Incluido Io Señor Tawel Podría conocer A su Tan aclamado Dios Sí Sería interesante Ver ese encuentro Sí Y en realidad Lo que tendríamos Que hacer ahí Es Bueno En realidad Al estar todos Los dioses Ahí también Sería el lugar Más seguro Más seguro Para los cubos Tendremos que empezar Por llevar este Tampoco Tampoco Saben que pasaría Si se juntasen Los otros cubos En un solo lugar Pero ese va a ser El problema De los dioses Si lo juntan Después Y si lo juntan Antes Lo vamos llevando De agua No Ya me dijiste Lo que pasa Se podría modificar Toda la realidad Del disco Lo que pasa Si qué Si se juntan Los cubos Ah Me decí que iba a ser Los cubos O pueden invocar A Chenglong A no ser De la otra historia No 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 Capaz que el mundo Disco Se convierte En mundo Bola ¿Qué? No El mundo Torta Capaz que el mundo Queda abajo De la tortuga O la tortuga Es del mundo O capaz que La tortuga Cambia el lugar Con los elefantes Y es un elefante Llevando cuatro tortugas O capaz que Nos venimos todos Ya que estamos O cuatro elefantes Llevando una tortuga O una tortuga Que lleva un mundo Con cuatro elefantes Entonces ¿Les parece prudente Hacer este viaje? Pasar por la universidad Invisible A averiguar Lo que podamos Sobre Cómo Fortalecer el velo O cómo checar A Dubán y Festil Saber Saber dónde está El eje Es como Como para allá O sea Es medio obvio Dónde está el eje No ¿Por qué? ¿Cómo decir dónde está el norte? Claro Es como tipo Al centro No Porque Henry No me estaba preguntando Si sé para dónde es Y es como Para el centro En realidad Sí Es Relativamente fácil Porque obviamente El disco Gira Alrededor Del eje Así que Guiándote Con Poca Con poca dificultad Vas a poder saber Dónde está el eje Aproximadamente Por lo menos ¿Estamos muy lejos De la Universidad Invisible? ¿Tengo que hacer una tirada Para eso? Yo le toco el hombro A Herero Y le pregunto Repisa el hombro Ay, ¿por qué? Todos hemos tirado Sí, sí Ya sé Ya sé Estoy pensando Le toco el hombro Y le pregunto ¿Cuál es la idea Cuando lleguen al centro? ¿Qué quieren hacer? ¿Unirnos? Teniendo en cuenta Que los cubos Son objetos Tan peligrosos Y que si alguien Lo encuentra Y lo junta Puede ser el fin De todo Asumimos que Llevarlo con los dioses Sería lo más Frutente Es la palabra que usan La pregunta es Yo creo que Ah, perdón Hablamos ¿Vamos a hacer tantos viajes Como cubos? No, sí Eso iba a decir Para mí ¿Vamos a juntar los cubos? Para mí ¿Es una buena idea Juntar los cubos? Para mí no es necesario Llevar todos los cubos Para el centro Por eso tenemos que Recautar información Suerte que dijiste la mitad Por la Universidad Para mí Para mí tendríamos que empezar Por llevar uno Y después ahí averiguamos Si tenemos que llevar el resto Si el problema comienza Al venir los cubos La otra pregunta ¿Es tan fácil Llevar todos los cubos A un lugar Donde supuestamente Es muy difícil de llegar? Por eso Yo creo que tendríamos que empezar Por ver si podemos llevar uno Sí Creo que Encaminarse a buscar los cubos Es la La última De nuestras metas ahora Pero Hashman Y escupe Para el costado Creo que Creo que lo más importante Es conseguir más vino ¿Tú no estudiaste La Universidad Invisible? ¿No eres un mago? Ay me está No, no haces magia Porque está En realidad yo Técnicamente no No sé si me doy cuenta Sí, sabés Porque ellos ya Combatimos juntos Así que Sí, pero hay distintos tipos De magia Y hay distintos tipos De casters Por eso Entonces capaz Puedes hacer otra pregunta No, en realidad La pregunta es ¿Vos que haces magia? ¿No estudiaste La Universidad Invisible? Y ahí te lo va a decir El máster Porque ¿Qué crecía él? ¿Creció yo? Sí, soy el rango más alto Tampoco te voy a agradecer Un archi Archie hechicero Un rechicero El rango más alto De los Nagmaphil Ah, 20 centímetros 25 El rango de los Nagmaphil Es el único Nagmaphil Mago que existe ¿No está? F Soy el mejor Sos el mejor De los Nagmaphil Magos Mide 21 centímetros En vez de 20 No estudié allí Sí, perfectamente Pudiste haber estudiado En En Nueva York Invisible O por lo menos Haber leído Los libros De la universidad Las veces que estás Escabullido Por acá y por allá Y ahí haber aprendido Magia Y Saben que Mejor dicho Sabes Que la universidad Invisible Se encuentra En la ciudad De Ankh-Morpok Y Se encuentra Aproximadamente Unas Tres semanas De viaje Hacia la periferia ¿Qué? Sí, yo estudié allí O Sí, digamos que estudié ¿Y dónde es bien que quedas? ¿Sabes para dónde ir? ¿Aquí? Las dudas Porque Me está haciendo un poco De petarrol ahí Cori Celesti Se llama Eh ¿Nunca dijiste que era el Cori Celesti? No Ah, perdón Nunca dijo Ah, la Cori Celesti Hablé solo de lo que se manifestí Pero no importa No importa Perfectamente lo pueden saber No podemos robarlo Aquí es petarrol No, 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 no Cori Celesti Es La Corte Celestial Que es La Cima Misma De lo manifestí El lugar físico De los dioses Sí, como el Olimpo Aymara Aymara Muy bien ¿Y qué tienen pensado? Llevarse el cubo hasta ahí Entonces Ah, tenemos dos opciones Llevarnos el cubo Ahora que apartamos O dejarlo aquí Dejarlo aquí Tenemos La La complicación De que tal vez Cuando Cuando tenemos Todo lo que Decidamos hacer Volvemos Y el cubo no esté Si lo chupamos Al menos sabremos Dónde está Uno De los Cubos Eh Sí Bueno Yo sigo creyendo Que tenemos que llevarnos El cubo Igual Y después de ahí Tendríamos que ir a la universidad Invisible A ver si podemos Averiguar algo más Porque mis conocimientos En magia No son tan vastos Yo diría De Hablar con El sumo sacerdote Para que Podamos hacer Esa misión ¿Y dónde está El sumo sacerdote? ¿Ustedes lo saben? ¿De qué? El sumo sacerdote Me estoy viviendo El sumo sacerdote Falta poco Falta poco Yo estoy de acuerdo Con Cross Nadie está de acuerdo Con el pobrecito Igor No, creo que es género Sí, es género Sí Hay que tener Lo que son los legales Y los caóticos Tal vez sería mejor Buscar un Cubo que Menos cuidado Que este No sé si todos Están Con protección Mira Dato Dato curioso Offroll En mi trasfondo Dice que Estoy buscando Materiales raros Para mis experimentos Y debo empujar Los límites del conocimiento A cualquier precio Listo Por eso Igor Se quiere llevar el cubo No es explicación De tu trasfondo Bueno Policía del metarrol Otra vez La republicana del metarrol Es un dato curioso Igual sabe un poco Y nada De mi trasfondo Con una torre de dados Con una torre de dados Nosotros podíamos conversar Sobre lo planteado Con el zumo Tessdote Tessdote Y ver qué opina A esta gente ¿Y dónde está Somos sacerdote? ¿Qué? Martínez lo hizo Pero pues Con eso es lo mejor Mamá Ya no sé ¿No? Bueno Pero si hay Si hay Si hay Si hay En este grupo Que debe saber De estar Somos sacerdote Debería ser Nuestro amigo Religioso El único Que debe saber De religión De todos nosotros En realidad Quien lo sabe Ya nos dijo Dónde está Mamá Que no sé Ah, espera un poquito Sí, está Tomás que te Retales adelante Sí Lo atacamos Cuando se encuentran Sí, les había hecho Unas Dos semanas de viaje ¿No? Exacto En dirección Borde Sería Sería De dirección Eje dextro Las direcciones son Eje periferia Dextro Extro B Norte Sur Porque es por el giro A favor del giro En contra del giro Del disco Entonces Señor Towers ¿Sabe hacia dónde Nos dirigimos? Sí El ¿Cómo era? Estabas conmigo Cuando nos dijo Oh, sí Pero Tal vez conozcas El lugar Eso quería decir Ah, sí El lugar ¿Cómo era el lugar? ¿Qué lugar era? Asumiendo que eres un miembro De De Esta ¿Cuál es la palabra que usan? ¿Religión? ¿Culto? ¿Sexa? ¿Inglesia? Los llámenos Se llama la sala Tal vez Hayas tenido Algún Ahí Ahí le damos una pita En el chat Sí, sí Sí Lo tengo bien abierto Del chat Ata Eso Eh Está bueno A ver Yo conocía El lugar Onde íbamos O algo así ¿No? ¿Cross? Eh Recuerdo haber estado una vez Pero Hace mucho Oh Pues bueno ¿Alguien quiere ir a hablar con El aval? Para informarle de esto Yo creo que no, eh No va a estar de acuerdo Yo creo que sí Bueno, si quieren ustedes Yo prefiero Mantenerme lejos de ese hombre O sea, si Si vamos a hablar con ese Más sacerdote Y nos dice que sí Venimos acá Y no hay ningún problema En marcha entonces Eh Sí, Willow Ven con nosotros Los que han recorrido el pueblo ¿Han encontrado medios de transporte? No, no Sí, sí Hay un ¿Cobero? No sé, ya lo cuento Un rayo Un ¿Cobero? Albaje Bueno, déjalo en la cocina Un establo ¿Dónde podemos conseguir? En marcha entonces A menos que alguno tenga Algo que hacer en el pueblo No Entre más No vayamos rápido Mejor Vamos hacia Donde estaba El tipito este Del establo Tauer Tauer ¿No quieres Informarle primero Al Abad? Sí, voy Tal vez Sienta que pasa sobre él En el rango jerárquico De De su Relación Me parece una muy buena idea Y voy para allá Bien Te dirigís hacia el Abad Llegás y está Encendiendo velas En En la En la iglesia Se mueve realmente Muy bien para alguien Que tiene una venda gruesa En los ojos Hasta pareciera que ve Y todo Mira Como voy a ser Cuando llegas Oh Has Has venido Dime ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno Viendo los acontecimientos Que han acontecido Decidimos Emprender un viaje Hacia En busca Del Somos sacerdote Para ver si Nos da La ¿Cobre? La tarea de llevar Y renovar Las fuerzas del cubo Oh Ya veo Siguen creyendo Del cubo No están lo suficientemente A resguardo aquí Mis compañeros Tienen sus dudas Está bien No 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 los culpo Tal vez En 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 un mes O Más o menos Eso Volvamos a O no Pero Si volvemos Posiblemente Llevemos el cubo Obviamente Con la autorización Del sumo sacerdote Claro Pues Dile a Dile a tus compañeros Que venga No quiero Eh Razón Ellos fueron Sí Te lo pidió Tu abad Creo que Esa Debería ser Razón Más que suficiente Pa 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 tu casa Muy bien Voy a buscar Lo dice papá Sos mi perra Capaz ¿Cómo estamos En tema de rango ahí? Y Si vos sos Un soldado Capaz que la va Desde el capitán No es que Estés Por debajo De él Pero Comandás Él comanda Las fuerzas De los ejércitos De la fe Ok Ok Quien sabe Capaz que En un par De años Te podés Convertir En abad De tu propia De tu propio Templo O no Está bien Voy a Voy a A los establos Donde están ellos Vas a los establos Y ellos Se encuentran Conversando Con un monje ¿Qué le están diciendo Al monje? ¿Cómo Si tiene algún animal Lo hago Para Para vender Son para De cerdos Para De monturas ¿No? Es un cerdo Grande A lo que podamos Montar Están los cerdos El monje Cuando le hablas De monturas Y de Animales Que le querés Comprar Mira Al Al NACMAFIL Dice Para él Tengo Y te enseñaron Unas gallinas Allí Del fondo Yo Me 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 separo Un poquito Y empiezo A hacer un ritual Bien El resto Quedo mirando Las gallinas Como diciendo Me está jodiendo Como diciendo Cómo voy a montar Esto Como patinetas Como patines Mejor dicho Se demora una hora Me quedaré Me quedaré ahí Una hora Mientras tanto El monje Sigue con sus tareas Y Les dice que Que no No tiene Animales Para venderles Bueno No parece que Hayamos tenido éxito Es hora de caminar Otra vez Y bueno En eso Llega Cross Del lado De la abadía De Del templo Tom Cross People El abad El abad Nos ha convocado Para Mencionarnos Al Sabemos Oh ¿Y por qué No te lo menciono A ti? Debemos Hacemos Para que no Repitamos Información Lo mismo De hoy Le comenté Le comenté Lo que íbamos a hacer Y En teoría Quiere hablar Con nosotros Sobre eso O sea No te dijo más nada Solo que Quiere hablar Con todos Exacto Bueno Tendremos que ir Si queremos Saber lo que Va a decirnos Si no Podemos irnos Yo diría Que vayamos Bueno Si van Los acompaño Ah Vamos Media vuelta Y voy para allá Bien Van Van Hacia El templo Y esta vez No tienen que entrar El abad Los Los está esperando En la puerta No quiere que rompamos nada A lo mejor Ni entre Las puertas Viste como son las puertas Las puertas Ahora le ponen El cartelito Tire y empuja Ahí empezó A ponerle eso A las puertas No solo Carteritos Dibujitos De hacia donde Tienen que tirar Por si no saben Leer el cartel Empuje hacia adelante Y las manitas Empuje hacia adentro Y tire hacia afuera Para que empujemos Cuando dice tire Y tiremos Cuando dice empuje Pero bueno En fin A uno va a hacer Lo que cada uno entienda Como siempre Exacto Llega El abad Está Como les digo En la puerta Del templo Veo Veo que cumplieron Mi deseo De venir A verme Antes de De emprender Su viaje Así es Saben que tienen Un largo viaje ¿Verdad? Por lo menos Dos semanas Hasta Hasta poder Encontrar Al sumo sacerdote Si ¿Nos llamó Para decirnos esto? En parte Sí En parte No No Don Manifestín Sí Le quería Transmitir Esa información Pero También quería Darles un poco De De ayuda En su En su aventura Ah Será muy bien Bienvenida Si ustedes Van a A la parte de atrás De Aquí del templo Tengo Tengo una carreta No es Mucho Pero Por lo menos Les Facilitará un poco El viaje Para Para las cosas Que tengan que llevar E incluso Para ustedes Poder Ir más Más cómodos Es más De lo que Tenemos Hasta ahora Así que Más que Gracias ¿Por qué tanta Amabilidad De repente? Una vez se da cuenta Tarde De lo Que tiene Casa Porque Io Me guió En el camino Io Me guió En el En el camino Y me dijo Que Que hay Grandes planes Para ustedes Hay Un gran destino En sus manos No le creo No le creo Nada ¿Lo decís así? No más No, no, no No, lo pienso Y vos no le cree nada No le parece lógico No le entra en la cabeza Que Io Le haya guiado En un camino A cambiar Completamente De actitud Con nosotros Yo no veo Que haya cambiado De actitud Nunca O sea No Como Nunca fue Pero nunca Nos habló mal No, para nada De hecho Nos invitó al festival A ver No, no Fue que nos Reprendió En ningún momento Nos reprendió Por haber agarrado El cubo Para nada Está muy colaborativo Pero bueno Está Si 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 nos ofrece Una carreta Bueno No, o sea No le digo nada Pero lo miro desconfiado Así como Hmm Saca sus ojos De desconfiado Se los pone Lamentablemente Lamentablemente No No tengo mucho más Para ofrecerles Que Que esa carreta No contamos con Con animales De tiro Suficiente Como para darle Y que no nos Hagan falta A nosotros No, pero Pero Con una carreta Suficiente Supongo ¿Sabe dónde Podemos conseguir Animales de tiro? Porque tal La carreta No hay animales Pregunta ¿La carreta Tiene animales? ¿O es una carreta Sola ahí? Es una carreta Sola Ja 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 Golemsito ¿Dónde estás? Ja 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 Aquí en la Abadía Willow Willow En la Abadía No 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 Contamos Con Con animales Pero ¿Hay algún Animal en la Vuelta Capaz que Que personas Con sus habilidades Puedan Perfectamente Domesticar Algún Animal Salvaje ¿Dónde Está Walter? ¿Un Momento Para tener Abuelo Sí ¿Cómo También Animal Hattie Me A ver También Me gustaría Ya que Su Su deseo Y su Misión Sería El cuidado De 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 los Cubos Por Por lo Que Me Estuvieron Diciendo Y por Lo Que Me Estuve Enterando Y La Protección Eventualmente De De Todo el Disco Me 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 Ofrecer Ofrecerles Algo Más Levanta Su Cetro Hace Un Par De Vololoses O Vololodes En el Aire Golpea El Piso Y Una Energía Color Octarino Esta vez Si la Ven Por Primera Vez Logran Ver El Color Octarino El Color De La Magia Es Un Color Verde Violáceo Semifosforescente Con Betas Marrones Como Los Vómitos De La Gente Puede Salir El Tropi Más O Menos Ah No Cofuido Tropi Ahora Demasi Informal Nunca Habité El Vómito Del Tropi Ahora Esta Es más De noche Se ve Mejor Claro Porque Fosforescente Esta Magia Los Empieza A A Imbuir Y Los Empieza A Empolver Y Poco Poco A Poco Se Sienten Más Más Fuerte Más Vigorosos Teniendo Por un Lado La Recuperación ¿Qué pasa Adesio? Quiero bailar el solo ¿Eh? Quiero bailar el solo Anda con las manos un momentito de ver el que atender Anda Quiere bailar Quiere bailar el solo Ah ¿Querés bailar solo? Sí Ah bueno Anda a bailar ¿Quiere bailar solo? Anda a bailar Isio Anda al cuarto Anda al cuarto nuestro y bailar Ahora te ponemos algo en la tele para que bailes Eso va con el tema del tropi y todo Está todo relacionado Sí Bueno Como decía Esa magia los los empieza a envolver les da poder y les da nueva vida haciéndoles por un lado que recuperen todos sus puntos de golpe y todos sus hechizos como si fuese un descanso largo y por otro lado dándole las energías suficientes para que suban de nivel que vienen cosas ricas ahora cuando puedo matar a la party tranquilamente Uy estaba desmuteado A ver cuándo pueden venir los dragones son muy grandes Son invisibles igual así que no me preocupes chiquitos que vayas despidiendo que vayas despidiendo ah ¿por qué yo? porque ya no bueno se fue el máster y dijo que nos despidamos chau hola soy a LB despedite cordialmente entonces no me esperaba subir de nivel ¡Hola! ¡Adiós! corta el teléfono ¿cómo que adiós? ¿a dónde se ven los capítulos Paola? ¡Ah! ya conoce todo mi speech bueno gracias bueno dejame hablar te escucho te escucho aparte cada vez que yo hablo no bueno gracias por verlos los capítulos se suben todos los martes al canal del Orgo Nanduski que aparte tiene un contenido muy bueno con unas unas artesanías impresionantes con mucha paciencia dignas de un orco hoy me estuvieron diciendo pa qué paciencia que tiene para hacer eso dice yo pegaría dos palitos y tiraría toda la mierda cuando uno masterea y eso que no no la paciencia la tiene cuando uno masterea bueno lo hago con cariño para los muchachos claro nos quiere bueno en fin no como steven que es un sádico y hace sufrir a nuestros personajes me mete la cabeza de la gente pico por ser master mamá mi personaje está sufriendo mucho así que yo no sé bueno pueden ver los videos del canal con Nanduski en nuestro instagram subimos un pequeño resumen de lo que de lo que hicimos y están la presentación de todos los personajes ahora incluido nuestro pequeñito también está así que el pitufo pelirrojo así que bueno ya ya bueno ya terminé la despedida así que ya viene el master a decirlos chau las últimas palabras bueno entonces ya se describieron ya hicieron todos los chivos que tenían que hacer sí todos más o menos por ahí bárbaro la subida la tirada de vida la hacemos en el próximo capítulo entonces en realidad pensaba hacerlo fuera de transmisión para que sea más rápido y asesino aymara acaba de subir un nivel también es ninja es un look attack con la boca bueno entonces es eso nada muchas gracias a todos por vernos espero que les haya gustado la aventurilla de hoy hasta el jueves que viene hoy no hubo peleas pero hubo emoción no nos pegamos no hubo pero hubo conflicto hubo conflicto entre partes incluso hubo conflicto entre divisiones y si la diosa fortuna quiere estaremos con la pequeña niña luego la partida que viene no quiere no quiere que yo lo toque pero el capi si que revelación quien es capi quien es capi lo coloco y bueno entonces le gustan azules eso sería todo muchas gracias por vernos los esperamos el jueves que viene en el directo y el martes en el capítulo subido en el capítulo subido en youtube y prometo si empezar a a dar la información del disco para subir al instagram y para poner algunas cositas acá también en la transmisión excelente pueden ir a instagram y hacer unas cosas lindas y al canal de Nando también le pueden decir cosas lindas espero que estés linkeando el instagram en el chat en este momento no lo está haciendo ay me equivoqué ahorita en el chat en el chat enviado listo hay esteriscos ah si está lo solucionamos para la sesión que viene ah espera voy a linkear también no 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 te dejo poner link bien lo solucionamos para la sesión que viene igual así el instagram es y el canal de Nando es Nando el orco nandowski bueno entonces no hay nadie como Nando para presentar el canal de Nando obvio Nando para la próxima tiene que venir cosplayado de orco vamos a hacerlo vamos pero no soy vampiro acá pero vamos a hacerlo un orco vampiro que venga vestido vestido de su personaje que venga vestido con eso no se ayuda diablo o no yo que sé podría dibujarme las cicatrices de Igor en la cara bueno me encanta la charla pero la gente debe estar aburriendo nos vemos que pasen bien igualmente que pasen que pasen lindo que pasen